Vamos a las cuatro reglas de transposición, las voy a poner aquí. x igual a b menos a, x igual a b más a, si a por x igual a b, x igual a b partido a, y x partido a igual a b es x igual a b por a. ¿Vale?, por supuesto, yo no necesito aprendmela de memoria, porque no me la hace de memoria, no me la hace de memoria, usted a lo mejor intenta memorizarla para nada. Esto no vale para nada. Yo las entiendo, y lo que yo entiendo no me lo tengo que aprender de memoria. ¿Vale? Bueno. Ya aprendimos dos truquitos. Hoy vamos a poner todos los truquitos en marcha. Bueno. Antes de hacer el abrecido que hay aquí, voy a hacer el bonito del top. Ese es el bonito del top. ¿Vale? Sabiendo hacer ese, voy a saber hacerlo todo. ¿Qué se hace para hacer eso? Pues, la única regla que hay que seguir es que todos los términos. ¿Cuántos términos hay aquí? Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Los que tienen X tienen que estar a la izquierda del igual. En el primer miembro. Y los que no tienen X tienen que estar a la derecha del igual. En el segundo miembro. Y tengo que usar estas dos reglas. O, como yo resumo esas dos reglas. Yo las llamo el río del amor. ¿Vale? El río del amor tiene unas cualidades mágicas. Que es que todo lo que atraviesa cambia de sexo. Bueno, en este caso de signo. Vamos a poner que los positivos son tíos. Los negativos son tíos. Pero da igual. Podría ser al revés. Que me va como una feminista y me va a cortar. Da igual. El caso es que si salta de aquí. Cambia. Entonces, he dicho. Que lo que tiene X. Que este es el segundo miembro. Hay que pasarle aquí. Este no hay que pasarle. Se queda ahí. Y el 2X. Que tiene un más. Cruza el río del amor. Se convierte en tía. Y en vez de ser más 2X es menos 2X. ¿Vale? Y ahora el otro 2. El 2 se queda porque está en el segundo miembro y es un número. Y el menos 4. Que está restando. Más 4. Y ya puedo hacerlo. 5X menos 2X. Ari, aquí. 3X. 2 más 4. Y ahora como despejo la X. Finalmente. Usando esta regla. ¿Vale? Que le hizo 6 menos 3 que le parto la boca. Está multiplicando. Dividiendo. ¿Vale? Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido la primera? ¿Fácil o difícil? Todas las que vienen ahora son iguales. ¿Vale? Voy a hacer un par de ellas más. ¿Borro? ¿Borro? Sí. Esto una vez que lo haga una bellaza va a hacer las toas. Esto no hay que hacer este. ¿Borro, Ari? ¿Uno que viene aquí? Aquí, ¿qué es lo que no va en su sitio? La X. Entonces esto lo dejo igual. Y lo que salta es la X. Salta arriba de la mod y pasa menos X. Ahora. 5X menos 2X. 3X menos X. ¿Cómo? 5X menos 2X. 3X. 3X menos X. Y ahora como despejo la X. Otro más y ya está. Y pasamos otra cosa. Mariposa. ¿Borro? ¿Borro? Ya os pueden poner. Me voy a volver loco. ¿Vale? Se me va la perola. Totalmente. Entonces aquí, ¿qué es lo que no casa? Esto, que es un número que está en el primer miembro. Y esto, que es una X, que está en el segundo miembro. Entonces. Yo dejo igual lo demás. Tu, 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 tu. Y el 3X este. Pasa aquí restando. El menos 2 lo dejo también. Y el 6. Lo paso restando. ¿Vale? Esto da cero. ¿Sí o no? 3X menos 3X es cero. Y menos 2 menos 6, ¿cuánto es? Y ahora, ¿qué truco uso para tener la X? Yo puedo cambiar signos los dos. Puedo poner aquí. Siempre que lo hagan los dos. Y cambio este, cambio este también. Y me queda que X vale 8. Chao. Gracias.